Somos los niños sin dibujos, sin cuadernos ni pupitres Aquellas niñas de los ojos puro sueño y la frente en sudor Las manos callosas, te acordás de mí No me puedo salvar solo de quien me irá a estudiar Yo quisiera aprender a escribir, yo soy de mi país Tengo un canasto al pan a vender, ¿quién me lo va a tener? Solo quiero batear una vez, verla volar, volar hasta Dios Somos los niños de machete que ordeñamos y buscamos Leña, carriamos agua y somos los de la esperanza Somos tantos que ya ni nos ven Como si no duele no poder jugar No me puedo salvar solo de quien me irá a estudiar Yo quisiera aprender a escribir, yo soy de mi país Tengo un canasto al pan a vender, ¿quién me lo va a tener? Solo quiero patear una vez, verla volar, volar hasta Dios No me puedo salvar solo de quien me irá a estudiar Yo quisiera aprender a escribir, yo soy de mi país Tengo un canasto al pan a vender, ¿quién me lo va a tener? Solo quiero patear una vez, verla volar, volar hasta Dios Y verla regresar Yo quisiera beber, yo soy de mi país ¡Gracias! ¡Gracias!